¡Suscríbete al canal! ¡Me llamaré! La maldad de la humanidad es grande. Todo lo que piensan y planean es malo. Así que voy a destruir todo ser viviente en la tierra. Me pesa haberlos hecho. ¡Busquemos un lugar para escondernos! ¡Sálvame! ¡Haz que él te salve! ¡Fue su idea voltar a la escuela! ¿Ah, sí? Bueno, tú estabas conmigo, porque te estabas babiando por Juan. Luis, ¿estás seguro de esto? La escuela empieza en media hora. Tú tienes hora de estudio. Y yo una nota de mamá. ¿Falsificaste una nota de tu mamá? Relájate, ¿quieres? No es para tanto. Luis, dejaste tu almuerzo en casa otra vez. Fui a la escuela para dártelo, pero no estabas allá. Y usé mi GPS para rastrearte hasta aquí. Y te encuentro escabulléndote al parque de patinetas antes de que abra. Tuer, oye, estamos un poco ocupados. ¡Ey, Pérez! ¿Estás listo? ¡Por supuesto! ¡Guau! Hola, Juan. ¿Ah? Ah, Juan, ¿tú conoces a Anita? Ah, hola. Por aquí, Pérez. Muéstranos lo que puedes hacer. ¿Sus patinetas tienen cohetes? Por estas nitro pistolas, mi equipo ganará los Juegos Locos la próxima semana. ¿Crees que eres fuerte como para ir con nosotros? Eh, sí, bueno... ¡Enséñale lo que se necesita, Senna! Grabamos este video en una carrera callejera la semana pasada. ¡Oh, sí! ¡No puedes rebasarme! ¡Eso! ¡Ey, fuera! ¡Seguridad! ¡Se acabó el espectáculo! Ahora veamos qué puedes hacer tú. Eh, Luis... ¿Podemos hablar? Eh, discúlpanos un segundo. ¡Esto es muy, muy peligroso! Por eso se llaman los patinadores maníacos, el mejor equipo de la ciudad. Y quieren que yo me una para los Juegos Locos. ¿Por qué las palabras maníaco y loco no te preocupan? ¿No te das cuenta que este Juan es violento? Creo que es lindo. ¡Ay! Y Superbito dijo que conoceríamos a un hombre justo que caminó en compañerismo con Dios. Bueno, ¿te puedo decir una cosa? Si queda un hombre justo en la tierra, él no está en esta ciudad. ¡Auxilio! 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 Me gustaría quedarme y protegerlos, chicos, pero... ¿Tú él sabes a dónde vas? ¡A cualquier otro lugar! Sigo sin entender por qué Superlibro nos echó en medio de una ciudad donde todo el mundo trata de matarse entre sí. Sí, sobre todo si trataba de presentarnos a alguien que caminaba en compañerismo con Dios. ¡Wow! Chicos, creo que encontré a nuestro hombre. Construye un arca de madera de ciprés y hazla resistente al agua con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es un arca? Mis registros indican que un arca se describe en la Biblia como un gran barco construido por Noé. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una ventana en el arca y la acabarás a un codo de elevación y pondrás la puerta a un costado del arca y hazle un piso inferior y un segundo y un tercer piso. Mira, yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser viviente que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Ay! 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 Y ahora no tanto! Excelente trabajo, Emma. Lo has hecho, Noé. Ese es un gran barco. Estás en lo cierto Anita, un barco muy grande que hemos construido en medio de la nada, sin agua a la vista Y además, mis instrumentos no muestran signos de precipitación potencial Tuercas, Dios dijo que iba a provocar una inundación, mi suposición es que tú estás equivocado Entra en el arca Tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación Llevarás contigo siete de cada animal limpio, un macho y su hembra, y dos de cada animal inmundo Miren a todos ellos Además de las aves del cielo, llevarás siete parejas para conservar viva su especie sobre la faz de la tierra ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Oh, Dios! Espero tengamos espacio para tantos animales Sí, espero que sean muy grandes como para algunos de estos animales ¡Sigan enviándolos! ¡De dos en dos! Animales de sacrificio a la derecha, animales no sacrificiales a la izquierda ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que las vacas no vuelan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡O los elefantes! ¡Más para arriba! ¡Muévanse! Este parece el último de ellos ¡Vamos, Tuerp! ¡Mantelos en movimiento! Bueno, ya estamos casi cargados, pero no hay señal de lluvia ¡Wow! ¡Totalmente increíble! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡No puedo creer cómo todos caben tan perfectamente! ¡Wow! ¡Más para arriba! ¡Vamos, T Kush! ¡Wow! ¡Wow! ¡Para arriba! Hola amigos, si conociste a Jesús por medio de Superlibro o tu vida ha sido cambiada a través de nuestro programa, queremos conocer tu historia. Escríbenos al correo a cambronero.com. Tu historia puede inspirar a otros. ¿Noé? ¿Cómo se tornó todo tan violento? Digo, ¿Dios está realmente enojado con todos? No sé si enojado es la palabra correcta, Luis. Creo que el Señor tiene el corazón roto. Al parecer, poco a poco, la humanidad se ha volcado a la maldad y la violencia. Y ahora eso es todo lo que queda. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En cuanto al resto... ¡Esto no se mueve! ¡Genial! Ahora estamos encerrados en un barco gigante con cientos de animales que pronto apestarán. Y aún no se ve ni una gota de lluvia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Oigan todos! ¡Revisen que los animales estén seguros! ¡Tuercas! ¡Guau! ¡Aseguraron los animales! ¡Seguro! ¡Ahora comienza! ¡Ahora comienza! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No tienes suerte! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Agárrense! No tengan miedo. El Señor está con nosotros. ¡Luis! ¡Te tengo, Tuercas! ¡Sostente, pequeñín! ¡Hala, Anita! ¡Buen trabajo, Tuercas! ¡Acabas de salvar al pingüino! ¡Es tan tierno! ¡Guau! ¡Ese fue el viaje en balsa más salvaje del mundo! Luis, esto no es un parque de diversiones. ¿No te das cuenta? Los animales... La familia de Noé... ¿Y nosotros? Somos todo lo que queda. Sube de nivel, gana puntos y diviértete en la página de Super Libro con El Gran Pez, El Viaje de Tuercas, Escape a Egipto y muchos juegos más. Ingresa a www.superlibro.tv, regístrate y empieza a jugar. Con tu cuenta podrás ver las insignias que has ganado y los mejores puntajes. Si eres un gamer, definitivamente esta página está hecha para ti. ¡Toda esta lluvia! ¡Toda esta lluvia! ¡Y todos estos animales! ¡Veinte días! ¡No sé cuánto más de esto pueda soportar! ¡Oh! ¿Alguien podría mantener a los elefantes en sus corrales, por favor? ¿Así que se trata de este amigo tuyo? Juan, sí. Pensé que quería juntarme con él, ser como él. Él actúa como si no hubieran reglas, como que él y sus amigos son especiales, ¿sabes? Eso suena atractivo, ¿no? Emocionante. ¿Un poco peligroso? Definitivamente peligroso. ¿Conoces esa sensación? ¿El sentimiento que te dice, sé que lo que estoy haciendo está mal? Sí. Con el tiempo, dejas de escuchar esa voz. Haces una elección equivocada aquí, una decisión egoísta allá, al igual que tu amigo. Y que las personas allá afuera, no les importaba. Y en poco tiempo, dejaron de vivir la vida que Dios quiere para ellos. Y, al final, lo perdieron todo. ¿Soy como ellos? ¿Es muy tarde para mí? No, Luis. Tú aún sigues haciendo esa pregunta. Dios no abandona a los que tratan de vivir para Él. No, Luis. No, Luis. ¡Ay! 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 ¡Oh! 40 días y 40 noches de nada más que lluvia Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti ¿Cuántos sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia En los más Super Libro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro No te puedes perder el Super Dance Suscríbete a nuestro canal La diversión te espera Entonces Dios se acordó de Noé Y de todo ser viviente Y de todos los animales que estaban con él en el arca Y Dios hizo soplar un viento sobre la tierra Y la lluvia de los cielos se refrenó Entonces exactamente 5 meses desde el momento en que el diluvio comenzó El arca se detuvo sobre las montañas de Ararat Dos meses y medio después Conforme el agua continuaba bajando Otros picos de montaña se hicieron visibles Pasados otros 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en el arca Y soltó un cuervo El pájaro salió y estuvo yendo y viniendo Hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando También dejó salir una paloma Para ver si el agua había bajado Y podría encontrar tierra seca Pero la paloma no encontró lugar donde posarse Porque el agua aún cubría la tierra Así que regresó al barco Y Noé extendió la mano Y metió la paloma adentro Deja de retorcerte o esto nunca va a caber ¿Noé? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Eh, Luis, Anita Tengo que salir de este barco ¿Saben cuál es el problema con las aves que Noé ha enviado en busca de tierra? ¿Que no encuentran nada? Precisamente Porque Noé las está enviando sin el equipo adecuado Pues ya no He equipado a este pájaro con un sistema de mapeo infrarrojo Pista láser Un retenedor de calor solar Seis semanas de comida Y un paraguas Bueno, con este paquete de reconocimiento vanguardia Encontrará tierra en un santiamén Y un paracaídas No te preocupes tanto, Tuercas Además, Noé ya envió la paloma de nuevo Creo que lo tiene bajo control Más dezeigt Dos meses pasaron, y finalmente, la tierra estaba seca. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Sal del arca, suelta a todos los animales, las aves, el ganado y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, invierno y verano, día y noche, no se detendrán. He puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con la tierra entera. Me acordaré de mi pacto, que es entre tú y yo, y todo ser viviente sobre la tierra. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. ¡Súper libro! ¡Muy bien! ¡No más cruceros para mí! ¿Y? ¿Vas a hacer esto o no? Eh... no. ¿Qué? Lo que oíste. Ahora, si me disculpas, voy tarde a la escuela. Yo también. Yo no voy a la escuela, pero voy tarde a un montón de otras cosas. No te preocupes. ¡Oh! ¡Oh! Tengo otras cosas que hacer, seguro, y no te incluyen a ti, ni... ¡Oh! Bueno, vete. Pero no regreses arrastrándote, Pérez, pues los patinadores maníacos no dan segundas oportunidades. ¿Qué le pude haber visto? No es tan vivo como él se cree que es. Sí. Sí te das cuenta de que vamos a tener un castigo por saltarnos la clase. Podría ser peor. Ya hemos visto como las cosas se pueden poner muy mal. Pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina